Qué mal rollo me da esta casa. Qué mala puta. Puta madre. Voy a tener un poco de cuidado, casi me matas. Pero si te he salvado del zombi. Sí, pero está en la trayectoria del tiro. Si le llega a haber atravesado me mata. Un gracias no vendría mal. ¿Tienes comida o agua? Me falta comida. Por suerte. Joder, que me ha dejado el puto coche. Este me ha caído delante. Joder, no veo nada. No sé. ¿Qué? ¿Necesitas algo? No, no necesito nada. ¿Quieres agua o algo? Tengo, gracias Pero comida no, ¿verdad? No, comida no ¿Sabes que en Puerto Llano están dando comida a los supervivientes? Qué suerte para ti que tienes coche Que si vienes, joder Gracias Espera, que te quito esto ¿Y si cierra la ventana? Pues también se se la he cargado La tuve que romper para entrar en el coche Puedo ponerle celo, pero vamos, no prometo nada ¿Contenta? Bueno, has hecho lo que has podido ¿Eres algún sitio donde conseguir gasolina? Un poco más para adelante hay un desguace de coches Lo usaba para coger piezas, quizás ya algo de gasolina Pues vamos a ver, ¿hay zombies? La última vez que fui había dos y me los cargué Así que... ¿Tu pistolita? Sí ¿Y por qué no vamos por carreteras principales? ¿Tú sabes cómo están las carreteras principales? Pues por eso llevo la pistola ¿Qué pretendes hacer con ella? Pues más que si voy sin ella ¿De cuánto es el cargador? De 10 ¿Y cuando mates a los 5 primeros y falles los otros 5 tiros, qué pretendes hacer? Pues ir con cuidado Con cuidado Y si te están acechando 20 personas ¿Te vas a poner a cargar una bala, una bala Para cargártelos a todos? Eres un poco negativo No, soy tan lista Que no te critico, ¿eh? Que cada uno tiene su forma de defenderse Bueno, mejor que esconderse en un coche No me escondo, viejo Y ya Hablo de la que está en una casita ahí Al margen de la sociedad Bueno Mejor ahí que robando y saqueando Yo estoy por ahí y no voy robando ni saqueando a nadie Y he sobrevivido ¿Cada uno busca sus modos de protegerse? ¿Y tienes pensado quedarte ahí? ¿No tenías pensado moverte o buscar algo? No tenía necesidad de ello ¿Y tú? ¿Qué hacías por ahí? Buscar comida, ya te lo dije ¿Y vas a encontrar comida ahí? Hombre, voy casa por casa Voy encontrando la tarde reserva y cosas ¿Tú cómo vas a encontrar comida? ¿O es que tienes ahí un búnker lleno de alimentos? Supongo que igual ¿Dónde está el desgace ese? Por ahí a la izquierda ¿Y todos estos coches? ¿No habrá gasolina? ¿Alguno de ellos? ¿No ves cómo están? Estarán saqueados Pero bueno, por intentarlo ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es esto? Es una de las bases de WRG Vamos a reabastecernos Espera, toma ¿Por qué grabas todo? Es una larga historia ¿Estás bien físicamente para saltar una valla? Sí ¿No te importa saltar un par de vallas, no? No, sin problema Vale Córtalo, que no quiero que salga esto Vale ¿E�es bien? ¿Tú qué hacemos aquí? Gracias.